Música Que tal Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review, en esta ocasión les traigo a Rod Buster, ahora que está muy de moda, a Rod Buster de la línea Universe que salió hace algunos añitos, este pues es un repintado, ya sabemos que a Hasbro le gusta traer repintados, esta es una figura armada creo, no recuerdo el nombre, pero pues aquí lo tenemos en los colores de ese Rod Buster que aún no nos han entregado pero que ya viene próximamente, si, y yo quiero dos, uno para llevar y otro para transformar aquí, bueno pues aquí lo vemos en un vehículo blindado de asalto que la verdad pues no los vemos aquí en México pero pues existen y pues está bonito, tiene pues los colores de aquel este legendario Rekker, Rod Buster que tanto estamos esperando ahorita con la nueva línea y pues está, está padre, viene en una caja de un Voyager pero pues en realidad no tiene la, no tiene el tamaño de un Voyager, es más bien un, un deluxe un poquito crecidito, aquí lo tenemos en comparación a Hot Shot, este, es decir como se dan cuenta pues es medio flaquito pero pues ahí está, este, está un poquito más chico que un Voyager, este viene tiene pues con su, con su llave y pues vemos que es un Autobot y con su espadita para dar espadazos, esta pues creo que se, creo que se pone aquí aunque la verdad me parece que queda medio floja, no tengo el manual de esta figura así que si hay alguna, tal vez se pone aquí y si ya no se cae, alguna, si hay algún regaño es por eso no, no conozco la figura al 100% pero parece que es lo más, lo más que tiene, bueno tiene aquí un modo cuando metemos la llave como todos, todas las figuras de aquella línea hacemos clic aquí así y inmediatamente se descubren unos lanzamisiles de ahí, que yo no sé de dónde sacan los misiles, han de ser unos misiles así chiquititos porque no hay espacio aquí, al menos que se carguen de acá abajo, no, bueno no importa, son juguetes, son, no son juguetes, son artículos coleccionables y pues ahí lo tenemos, este mugroso trae muchas armas escondidas, otras armas las podemos ver aquí enfrente, ándale pues, o sea se destapan estos cañones que están aquí, ahí se ve un cañón y aquí otro cañón y todavía de ahí adentro dispara más y todo yo los de acá arriba y esto nada más es en modo vehículo, no, vamos a regresar esto a su lugar y vamos a transformarlo, ok, vamos a proceder con la transformada lo primero que vamos a hacer es, no me gusta esto porque siento que en una de esas se me van a romper separamos las patrullas, sí y estos los giramos hacia acá, es mucho ahí están bueno ahora vamos a separar el frente vamos a bajar así, de esta manera ahí no los dejé ver denme un segundo ah, disculpen ok bajamos así y pues ya porque los brazos me faltan de acá ah, sí, ahora sí bajamos la cabeza ahí está y ahí tenemos ya transformado Rod Buster de la línea Universe está bonito no no voy a negarlo si mal no recuerdo para este salió una cabeza para simular el G1 pero no la necesita digo, estos no en aquellos tiempos cuando salieron estos repintados no les estaban remoldeando las cabezas las cabezas y pues yo creo que así está bien vamos a hacerle un pequeño acercamiento para que vean qué tal está y pues sí, está bonito ¿a poco no? la verdad que sí, está bonito ahí está Rod Buster y pues ahí lo vemos en sus colores típicos y pues vamos a descubrirle algunas otras características aquí adentro tiene más misiles así de este lado también y todavía no contentos con eso es hacia arriba o hacia abajo todavía se le descubren otros tantos misiles aquí en las espinillas o sea ¿a quién van a matar? ¿de quién se quieren deshacer? y aún así todavía los cañones que tiene aquí se posicionan de esta manera y está armado hasta los dientes todavía le podemos poner su su cuchillo aquí ¿para qué? para dar cuchilladas y de pilón podemos sacar los misiles que tiene ocultos ahí con la llave ¿cómo la ven? yo no me quiero poner en frente de él si me topo si se topan nuestros caminos no articulaciones no tiene muchas de hecho es muy sencilla la figura solo puede pues este bueno voy a cerrar estos de aquí y hacerlos hacia atrás para que no estorben como pueden ver pues la las este los brazos pueden moverse en esta dirección puede subir y bajar los los brazos y ya las piernas pues puede doblarlas de esta manera no está tan mal podemos lograr alguna pose bonita la cabeza pues la gira 360 360 que 360 dólares por minuto y pues ahí lo tenemos si les gusta el molde creo que creo que esta figura también les va a gustar como ya viene el universe el generations pues no hace falta que que tengan que busquen esta para sustituirlo pero en general esta pieza está pues bastante bonita en modo robot en modo loboto pues ahí lo vemos bueno así si vamos a ver el tamaño en realidad hasta la cabeza no es tan tan alto se ve bastante ostentoso por las sombreras pero pues así es por la transformación como les decía no es muy grande es básicamente pues tan alto como un deluxe de aquellos de que estas figuras tan bonitas pero está está bastante bien este consiganselo si les gusta no se van a arrepentir yo creo que un buen precio si se lo van a encontrar y pues es todo por el momento gracias este fue Roadbuster de la línea universe está muy bonito consíganselo nos vemos en el próximo video cuídense gracias chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!